a ver, a ver, a ver ya estamos totalmente en vivo a ver, ya estamos en vivo el día de hoy pues se suscitó esta esta marcha en Frena, ¿no? de los manifestantes de Frena en el Zócalo Capitalino se dieron cita en el Monumento a la Revolución posteriormente salieron todos los acarreados hacia el Zócalo Capitalino cosas a observar y detalles a analizar es que yo difiero de las voces discordantes que están diciendo que Frena está ganando está ganando más simpatizantes sin embargo esta es una idea equivocada y les voy a explicar por qué Ramón Flores estuvo se dio la tarea de ir allá a darse cita en el recinto emblemático que es el Monumento de la Revolución para de ahí partir junto con la marcha de Frena hacia el Zócalo Capitalino sin embargo las curiosidades que empezaron a acontecer fue la llegada de los autobuses de esta práctica ya muy antigua dentro de la política mexicana que es el acarreo ustedes vieron muchísimos acarreos en el sexenio de Peña Nieto en el sexenio del Prianato sin embargo si hubo acarreados aquí tenemos los videos vamos a por ejemplo yo aquí les estoy haciendo la toma vamos a ver algunos videos para que ustedes vean como precisamente Ramón Flores trajo estos videos a ver a ver a ver a ver de los acarreados de los acarreados de de Frena a ver aquí los tenemos permítame un momento aquí está aquí está aquí está usted viendo en pantalla las imágenes del acarreo porque lo dicen por ahí y ver es totalmente falso lo que tú estás señalando de verdad que a ver aquí tengo la marca de agua de Víctor Blocks es que nos prestó hoy su transmisión le voy a poner Iber este gracias Víctor Blocks aquí ustedes pueden darse cuenta como estaban llegando llegando los acarreados de Frena los acarreados de Frena finalmente se dieron cita aquí en el monumento a la revolución de aquí partimos de aquí partimos ¿no? entonces usted tiene en exclusiva las imágenes de cómo llegaron personas que fueron acarreados ¿no? y dentro de esos acarreados hubo pues los llamados youtubers de Frena que está precisamente usted público consentidor no me va a dejar mentir en estos momentos de que está viendo todos los acarreados de Frena ¿no? aquí aquí los está viendo usted en pantalla en imágenes exclusivas que por cierto no había ninguna televisora dándose cita a la hora de la llegada de estos acarreados ¿verdad? como pudieron darse cuenta al inicio del video no sale ninguna televisora a pues a darle cobertura a los acarreados de Frena todos esos que van con sus banderitas son los acarreados de Frena entendido esto sabemos decimos pues entendiendo todo esto decimos pues que Frena no tiene poder de convocatoria porque también hubo muchas personas que siguen este canal y de manera muy respetuosa me comentaban Iber tengo miedo porque Frena ya está ganando terreno dentro de las manifestaciones contra AMLO ¿no? no lo que sí siento es que es menester que el presidente de la república haga una convocatoria para que pues se vea el poder del tigre sin embargo el presidente está siendo muy cauteloso porque no puede hacer eso debido a la pandemia del COVID-19 bueno y dentro de todo eso ocurrió algo bastante interesante el día de hoy Ramón Flores se encontró con este pseudo periodista llamado Alex Bachman y al cual vamos a exponer en este momento porque es un youtuber pagado de Frena y pues como ustedes saben Ramón Flores es un periodista es un periodista de la fuente presidencial y en definitiva Ramón Flores sí, sí tiene metodología de la investigación y además de eso tiene una investigación sobre este personaje este youtuber de Frena cómo recibe dinero de un ayuntamiento ¿no? entonces cuando Ramón le expone su caso sale inmediatamente corriendo vamos a ver y vamos a ponerlos en contexto porque en otro video también les había dicho cómo Alexander Bachman este youtuber Alexander Bachman pues dice que el presidente lo está reprimiendo que lo está que lo está censurando y lo cierto es que él a mí me censuró un video en donde hablé de él ah pero el presidente sí es un represor y él no porque él sí tiene derechos ¿no? pero bueno aquí vamos a desmentir a este charlatán vean ustedes ustedes juzguenlo y pues también el día de hoy en la transmisión en vivo estábamos retando a Lectómano este youtuber de Frena porque llegó en el chat al chat de su servidor a retarme a un debate y lo cierto que ahí estaba cerca Ramón Flores y ni siquiera tuvo la el valor para encarar a Ramón Flores sino que huyó en todo momento y obviamente nosotros no íbamos a seguir a este personaje a Lectómano que ojo también dentro del video revela Ramón que pues hay guaruras que traen guaruras estos youtubers de Frena vamos a ver lo que aconteció para que usted esté bien informado le pido de manera muy encarecida que le dé manita arriba a este video que comparta con todos sus amigos y que se suscriba a este canal llamado Iber Alejandro gracias por su preferencia vamos a ver lo que ocurrió en la mañana y cómo queda el desnudo este youtuber hipócrita que por cierto en todo momento mete a Cristo pero pues le comentamos a ver yo nunca vi a Jesús meterse en la política creo que es una persona hipócrita aquí queda exhibido vamos a verlo Carlos Loret de Mola no yo le miente Carlos Loret de Mola no yo entonces para que veas que siguen llegando agresores mi estimado Iber o sea no es no es muy fácil estar aquí pero aquí estamos llevándole la noticia a nuestro amable auditorio para que la tengan de primera ya llegaron los cristeros ya llegaron los cristeros mi estimado Iber ahí están los ángeles ahí está la virgen San Miguel entonces la verdad es que estos son los más fascistas son los más radicales y son los que ya pusieron hasta el frente para que empiecen a empujar mi estimado Iber imagínate no estamos en una guerra ideológica mi cristera y ya traen este traen a al arcángel San Miguel traen a este traen a a la virgen de Guadalupe traen este a bueno aquí está Conciencia Radio este ¿cuál es tu problema que me vienes grabando? bueno lo que estás diciendo ah ok ¿me quieres oír mi acento? soy más mexicano que nada no 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 es que tú dices que AMLO es un dictador ¿en qué es un dictador? espérate espérate vean vean bien lo que está ocurriendo o sea Alex Bachman llegó a encarar a Ramón Flores y por su aspecto llegó a grabarlo ¿por qué? porque ¿cuál era la finalidad de este personaje de Alex Bachman? aquí ha exhibido su xenofobia por las personas de Centroamérica entonces quiso a dar a entender que Ramón Flores es centroamericano inclusive se lo dijo a Ramón Flores que era centroamericano que él no tenía derecho a opinar pero en esa parte se fue la señal del en vivo sin embargo vamos a seguir escuchando como Ramón Flores lo pone en su lugar increíble increíble esto de frena de verdad que Ramón hoy le dieron hasta para llevar pero pues bueno ya en estos momentos se encuentra en su casa ya descansando todo bien para la gente que se preocupa mucho por Ramón Flores vamos a ver lo que sigue a continuación ¿por qué censuraste a Iber Alejandro? ¿por qué censuraste a Iber Alejandro de Chiapas? ¿por difamación? ¿por difamación? ¿si sabías que puedes ir a demandarlo? ¿por qué no has ejercido tu derecho? ¿por qué no has ejercido tu derecho? a mí lo que me gusta es el debate ¿por qué les digo que traen una imagen así de fácil de Cristo ¿no lo traen? ¿a poco no lo traen? ¿pues sí? ¿pero por qué Cristo? porque no estamos en una guerra ideológica ¿o sí? ¿estamos en una guerra ideológica? ¿o por qué luchas? 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 mira este es su personal este es su personal que jala esta es su gente que jala para que agredan para que agredan este es su personal este es su personal que trae conciencia radio para que agredan Ramón Flores su servidor y cuando gusten no me toque señora nada más esos son sus volcadores de conciencia de radio nada más ¿para que vean sí? y avisan a mi cima de River nada más para que vean que sí traen a sus volcadores que traen a sus volcadores por eso yo no estoy provocando que estoy provocando es él adelante 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 nadie los está provocando nadie los está provocando nos está causando hoy nos está causando lo único que estamos haciendo es trabajar y pues bueno yo quisiera saber por qué conciencia radio dice que Andrés Manuel López Obrador es dictador ¿en dónde está dónde está reprimido? ¿a poco no sigues con mi tierra? no, yo hablo con él no hablo contigo está centralizado todo el poder va a centralizado todo el poder en su persona ¡ah! o sea ya tiene todo el poder ¿en dónde lo está centralizando? a ver cabrón a ver que es lo que quieres tú por eso estos son los estos son los que vienen a provocar por eso si ella se que sale y dónde está tu marcha y dónde está tomar chales dónde está tu marcha está esta marcha por eso aquí seguimos por eso por eso pero si la marcha está allá ya me sacaste la verdad es que estamos viendo con ciencia radio como es este los números no marchan los números no marchen los números no marchan vete a proteger tu estado chihuahua ya llégale la verdad es que aquí tenemos aquí tenemos alex backman y tenemos a conciencia radio me da permiso por favor entonces ya nos sacó de la marcha porque la marcha está de aquel lado y dice y dice hay que hacer el trabajo por dios la verdad es que mira tuvo que salir corriendo con ciencia radio porque no me aguantó el debate así es un nivel de ellos así es un nivel de ellos se viste cómo se cagó cuando le hiciste aléjese 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 no me toque aléjese váyase váyase señora váyase váyase allá en su marcha allá en su marcha a dónde está pero de dónde de mi izquierda derecha dónde detrás de la noche Hijo, déjenme hacer mi trabajo, vaya a rezar a la iglesia. Ay Dios mío, no más, ¿cómo puede ser? La gente es tan, tan, este, tan perjetiva, no la encuentro. ¿Cuál? ¿Cuál es ese? No, déjalo, déjalo, no lo vas a buscar, ahorita lo tengo que encontrar, ahorita lo tengo que encontrar, tranquilo. O sea, así como llegó Alex Backman, ellos solitos tienen que llegar a nosotros, a nosotros los vamos a ir a buscar. Déjalo, aguanta, aguanta porque ya se están agarrando ahí, eh. Espérate. Este, es que te digo, es que te digo que hay, ya hay mucha gente que vino a provocar, Mira, 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 este, la verdad es que, ah, ahí va, va pasándolo este Alex Backman. Oye, ¿por qué acosas al ciudadano y no acosas a tu marcha? ¿Por qué no acosas a tu marcha? ¿Por qué haces? Por eso no acosas a tu marcha, acosas al ciudadano, acosas al ciudadano. ¿Por qué corre? ¿Por qué corre? ¿Por qué corre? Por eso. Yo hago periodismo en mi vida, pendejo. Yo hago periodismo en mi vida. Tú no sabes hacer nada. Y se fijaron cómo volteó. Él es el hijo de Alex Backman. Volteó para retar a Ramón a unos putazos prácticamente. Pero se percató de manera inmediata que estaba siendo, pues, grabado. Y al mismo tiempo estábamos en la transmisión donde teníamos, gracias a todos ustedes, 13 mil conectados en ese momento. Llegamos a 18 mil y vean la cara del joven cuando quiso retar prácticamente a los golpes para que vean que dicen ser cristianos, dicen ser cristianos, pero pues yo nunca había a Cristo peleando así como ellos, enojarse de esa manera con la gente de a pie. Vean cómo es la hipocresía. Más bien parecen unos fariseos. Vamos a continuar. Órale, a chingar a su madre. Sí, yo también tengo, yo también tengo licencia. Yo no trago, yo no trago de los ayuntamientos como tú. Yo no soy vividor del gobierno como tú, Alex. A ti te paga el pan. A ti te paga el pan y te tengo documentado. Nada más para que veas. Ahora Alex Backman me dijo que no soy periodista, ¿no? Y ya cuando le dije que le paga el pan, pues ya salió corriendo. Pero son muy buenos, son muy buenos para posar a este, a los que están a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, mi estimado yo. Ahí fue cuando, ahí fue precisamente cuando Ramón exhibe a Alex Backman. Fíjense bien cómo corrió y en su transmisión en vivo, no la voy a poner obviamente porque luego es un censurador, va a querer borrar este video si pongo su video. En su video le quitó la conexión al micrófono. Cuando Ramón le dijo que teníamos documentado de cómo el Partido Acción Nacional le paga dinero, quitó el audio de su video. Increíble, salió corriendo. La otra vez vi un video en donde estaba debatiendo con otro cristiano y pues lo hizo llorar, ¿no? Es una persona según muy capaz, que no se deja, que está muy preparado, pero la verdad es que es un charlatán y te estoy viendo Alex Backman. Y si estás viendo este video eres un viejo mentiroso, hipócrita. Dijiste que me bloqueaste mi video, me mandaste a cerrar el canal y pues bueno. El día de hoy la vida te dio un revés por mentiroso, por charlatán y por falso. Y deja de estar usando el nombre de Cristo porque la verdad tú no mereces ser seguidor de Cristo para ser cristiano. Creo que deberíamos empezar por nuestras acciones y la verdad yo no podría decir eso de mi persona, sino que tú dices, navegas con la bandera de pendejo y de cristiano, pero lo cierto es que censuran, que censuran y que además son racistas y clasistas. Discriminaron a Ramón por su test morena, increíble. Bueno, ese güey que se cree, igual que su hijo. Y cuando quieran, díganle a ese pseudo periodista que las puertas de este canal están abiertas para un debate. Aquí no tenemos miedo al debate, sin confrontación, sin pelea, como lo quiso hacer tu hijo que le quiso pegar a Ramón Flores. Ah, ¿por qué no le pegaste? ¿Qué te faltó? Te faltó valor, ¿verdad? Para enfrentarte a Ramón Flores, porque te ibas, no solo te metías con Ramón Flores, te estabas metiendo con todo el tigre de la cuarta transformación. Ojo, mucho ojo, porque Ramón en ningún momento fue a acosar a este periodista, como señala. La verdad es que eso era lo que querían. Y miren, yo aquí estoy, yo aquí estoy, sin escoltas, sin guaruras como lo traen ellos. Y yo ya los vi cara a cara. Yo ya los vi cara a cara y no me pudieron decir nada. Porque son así como son cobardes en las redes, así como es cobarde Alex Batman, en las redes. Y ahí va el otro cristero. Entonces, yo les digo cristeros porque cargan imágenes de Cristo. ¿Cómo se les puede llamar cristianos? La verdad es que, este, aquí les venimos dando en exclusiva a mi estimado Iber, porque eso era lo que querían, ¿no? A eso nos vinieron a provocar los youtubers de derecha. Ahora que los enfrenté, no tienen la capacidad para debatir. Por eso ya se fue. Alex Batman se fue hasta el fondo. Porque le dije, a ti te paga el pan. Y tenemos documentado cómo le paga el pan a él. Y salió corriendo como el traidor que es. Entonces, a mí me pueden buscar lo que quieran. No me paga el gobierno, no me paga absolutamente nadie. Pero él sí tiene cola que le pisen y le pagan 150 mil pesos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Sí, es del movimiento de frema. Le paga... A Alex Batman le pagan... ...del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y apenas iba ya... 150 mil pesos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Señala Ramón Flores que le pagan a Alex Batman. 150 mil recibe del erario público y la verdad es que... Según momento más vuelve Ramón. Por lo mientras vamos a... Sí, sí. Sí. Entonces, mira, la verdad es que Alex Batman, él es un enviado del PAN. Hay una presidenta municipal del PAN que es el que lo patrocina. Por eso me salió corriendo cuando yo le dije... Tengo las pruebas de cómo te están pagando 150 mil pesos. Este... Él es... Él dice que nosotros somos este... De izquierda. Pues él nada más se está entrevistando a la derecha. Entonces, ¿cómo lo llamaríamos, no, mi estimado Iberto? La verdad es que... Permíteme, permíteme tantito. Aquí sigo. Seguimos. Ahorita vamos a llegar al punto. Porque sí necesitamos... Sí necesitamos estar monitoreando esto. Porque te repito. La verdad es que solamente nosotros nos estamos protegiendo. No, este... No tenemos escoltas como... Pues lo traen ellos. O sea, la verdad es que la gente de los de Frena está, está, este... Pues protegiendo a los mismos youtuberos de la derecha. Ah, porque para ellos se informan con la verdad, ¿no? Nosotros no. Entonces, pues es lo mismo. O sea, es lo mismo. Bueno, la verdad es que estarles viendo cómo es que están haciendo todas estas marchas. Que la verdad es que no tiene ningún sentido. Incluso se nos cortó, mi estimado Iberto, se nos cortó cuando nos vino a buscar uno de Chihuahua y dijo que ya se habían juntado los 100 mil. Que ya se tenía que... Que ya se tenía que... Que ya se tenía que... Que ya se tenía que largar el presidente, pues... Entonces... Wow, increíble las revelaciones que nos trae Ramón Flores en este en vivo. Pero para los que se encuentran dubitativos y que aún dicen, oye Iber, es que de verdad ya valió queso la cuarta transformación. Frena está muy fuerte. Pues la verdad es que no. Aquí tenemos el video en donde Ramón Flores nos muestra cómo sale huyendo la gente del mismo movimiento de Frena. Aquí lo está viendo usted en pantalla. Y es que resulta que al principio cuando se llenó el Zócalo, que ni siquiera llegaron las 100 mil personas, simplemente llenaron la mitad del Zócalo que no tenía las casas de campaña. Pues finalmente llegó, la gente se empezó a ir porque era la gente pagada. Entonces Frena, en definitiva, no llenó el Zócalo Capitalino. Y es una pendejada lo que está diciendo youtubers como Alex Backman y como Puercomano. Que por cierto, Puercomano, ¿qué te faltó amiguito? Estuvimos en el Zócalo Capitalino. ¿Qué te faltó este? Se te cerró este, ¿verdad? Pero bueno, ni con todas las amenazas ni con tus guardaespaldas pudiste evitar que fuera un fracaso la marcha contra el presidente de la república. No, para sacar al presidente de la república hace falta más que estas pendejadas que se están organizando. Y la verdad es que fue de risa porque ahí están viendo ustedes en pantalla cómo esos que tienen la banderita pertenecen al movimiento de Frena. Y vean, vean cómo se están yendo. Ese señor de la tercera edad que ni debería estar en el Zócalo Capitalino por la contingencia del COVID-19 ya que a ellos les afecta más. Pues ahí está, fue, llegó por su torta, ya se va, muy mexicano, muy patriota y pues sí, le falta lo que a Ramón Flores le sobra. Ahí están ustedes viendo en pantalla para que se informen bien, para que no se asusten. Porque hay mucha gente que después de todo este evento al ver esta multitud de acarreados, que es la verdad, todos fueron acarreados. Fíjense bien, los de camisa verde, que tienen la camisa de México porque son muy patriotas, pertenecen al grupo Frena. Y ahí están viendo ustedes cómo se fueron inmediatamente del Zócalo Capitalino. Porque pues nadie, nadie va a aguantar las pendejadas que hace Gilberto Lozano. Nadie va a aguantar todo el día, toda la noche por cien pesitos. La verdad que cien benditos pesos porque la verdad es que estamos pasando una crisis muy, muy, muy cabrona. Pero aún así, la gente, los simpatizantes de Frena, se fueron por cien pesitos e inmediatamente se fueron para su casa. Porque era pues obvio, obvio, tampoco podían estarse arriesgando ahí. Entonces, esto es la hipocresía, la otra cara de la moneda. Lo que nadie está reportando, ni Televisa, ni TV Azteca. Y por ahí estoy viendo el youtuber, el lectómano, que yo le digo puercomano porque es un puerco y porque tiene cara de puerco. Iber, tú también tienes cara de puerco, sí, pero este es mi canal. Y pues bueno, realmente vemos cómo dijo el lectómano que llegaron 500 mil personas con una foto falsa. Ahí está. Miren cómo pasan los de Frena, ya se van. Realmente así, sí les falta mucho valor. Para hacer una manifestación de esta magnitud, se necesita convicción, amor a la patria. Como lo hizo el presidente de la república y lo señaló en la conferencia matutina. Históricamente, el que más ha llenado el Zócalo, más veces lo ha llenado, pues ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando este era candidato. Con respecto al tema de Alex Bachman, de verdad, de verdad, pobre vato. O sea, usa la religión para atraer suscriptores y bajo el escudo de la religión, pues está atacando al presidente de la república. Creo que no se vale, no se vale la difamación que él hace hacia la persona de nuestro presidente señalando que es mazón. Y pues bueno, está loco, creo que sufre de delirius tremens, sufre de esquizofrenia, no sé qué tenga ese señor. Pero bueno, por ahí dice Imelda CC Iber, felicita a Ramón Flores. Y otra cosa muy interesante es que Alex Bachman lloró, lloró y desactivó los comentarios en su canal de YouTube. Porque pues dice que todos nosotros, todas las personas que apoyamos nos llaman chairos, sí, porque uy, uy, no, el señor güerito. Este, no tengo nada en contra de los güeros, pero pues creo que al señor sí le afecta mucho que Ramón Flores tenga la tez de color morena, ¿no? Pero bueno, ahí vemos cómo se les cae el teatro. Señores, este video también es para decirle no se espanten con esto. El presidente hizo el reto de que si llegaban 100 mil se iba. Sin embargo, no juntaron esa cantidad. Y ojo, estén muy atentos porque ellos llevaron su notario, su notario público que les avaló los 100 mil asistentes en el Zócalo Capitalino. Y pues bueno, es un tema que va a estar muy bueno porque realmente nosotros expusimos el tema del cártel de los notarios. Y el día de hoy sale a relucir una vez más. Estas noticias, este trabajo, esta labor periodística no la hace Alex Bachman. Alex Bachman nada más va a reportar pura pendejada. Entonces le pido de favor que se suscriba a este canal, que lo comparta, que le dé manita arriba. Exactamente, vamos a ver qué onda con el notario vendido. Vamos a traerles más información al respecto del notario que se vendió para darle legalidad a esta marcha ridícula. Ahí tienen a sus simpatizantes, los simpatizantes del presidente López Obrador. Si el presidente dice quédense en el Zócalo, se quedan. Ahí tienen, ahí tienen todos los acarreados, todos los sinvergüenzas que se venden por 600 pesitos. El día de ayer también los exhibimos. O sea, de verdad, gente, gente bonita, querido suscriptor, no se deje engañar por estas cosas que se están diciendo en las redes sociales de parte de Frena. No, no llenaron el Zócalo, no fueron 500 mil, al contrario, se empezaron a ir, llegaron en autobuses y pues bueno, esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Si el video le gusta, dele manita arriba, comparta y suscríbase. A ver, ahí está, ahí está, como Ramón reportó eso. Nos vemos hasta la próxima, suscríbase, dele manita arriba y comparta.